Bienvenidos a Diálogo. En el primer foro de cooperación entre gobiernos locales de China, América Latina y el Caribe, los participantes, muchos de los cuales son alcaldes o jefes de los gobiernos locales de China y América Latina, intercambiaron opiniones sobre las experiencias de desarrollo de sus respectivas ciudades y buscaron oportunidades de cooperación con otros centros urbanos. En este programa vamos a presentarles las entrevistas que hicimos con algunos de los participantes de este foro. Lázaro Cárdenas es la cabecera de uno de los 113 municipios que conforman el estado de Michoacán en México. Es famosa por sus abundantes yacimientos de minerales como hierro, cobre, plata y oro. Además, allí se encuentra uno de los complejos portuarios industriales más importantes del país. Con 35 años de existencia y ubicado en la costa del Pacífico Mexicano, el de Lázaro Cárdenas es un puerto marítimo joven pero dinámico, que juega un papel protagónico como punto de enlace entre Asia y América. En 2002 firmó un convenio de hermandad con Ningbo, ciudad de la provincia china de Chejiang. Señor alcalde, es un gran placer invitarle a nuestro espacio. Todos sabemos que Lázaro Cárdenas es una ciudad portuaria muy importante de México y tiene una función muy importante para la importación y exportación de los productos de su país. Entonces, ¿podría contarnos un poco sobre el papel que juega su ciudad en el comercio entre México y los otros países? Lázaro Cárdenas, por ser un puerto del Pacífico, un puerto de América, el más cercano en línea recta hacia China, juega un papel muy importante en la comercialización que se tiene ya, no nada más con China, sino con los países de Asia. Pero además lo que puede suceder, nosotros en Lázaro Cárdenas tenemos hoy día uno de los puertos de mayor calado que se pueden tener prácticamente en el mundo con una profundidad de 19 metros y esto nos da la posibilidad en las dársenas de poder recibir barcos ya de última generación y la carga contenerizada con la que se trabaja ahí empieza a crecer, empieza a crecer mucho, mucho cada año. Precisamente por eso es mucho, muy importante para el servidor estar en este foro, este foro de cooperación acá en China, precisamente para, aunque ustedes, aunque otros países ya conocen a Lázaro Cárdenas como puerto, pero es importante, es interesante que su servidor como alcalde, bueno, platiquemos de primera mano este tipo, o hagamos este tipo de comentarios. Claro, y ¿cuáles son las experiencias que nos ha traído en este foro? Nosotros recién acabamos de, estamos en pañales, acabamos de iniciar con lo que son zonas económicas especiales. Lázaro Cárdenas es declarada zona económica especial, tenemos tres en México, pero el hecho de que nosotros estemos acá en China, y si no me equivoco, por ejemplo, Shenzhen, que es una de las zonas económicas especiales más exitosas en el mundo, no solamente en China. Es necesario que nosotros recabemos información, qué hacer, cómo hacerlo, pero además, cómo proyectar, cómo irnos proyectando. Nosotros en Lázaro Cárdenas ya tenemos un avance, pero es necesario que vayamos caminando dando pasos muy firmes, dando pasos a la segura, dando pasos para poder ir avanzando a corto, a mediano y a largo plazo. Más que su servidor venir a traer una experiencia a China, quiero nutrirme con las grandes posibilidades que pudiese llevarme de acá, de acuerdo a las experiencias que ustedes tienen, principalmente con las zonas económicas especiales. Pero no nada más en ese sentido, sino también buscar, buscar de qué manera fortalecer más los lazos de comercialización, y algunos lazos de cooperación también entre zonas económicas especiales, es decir, zonas económicas especiales de China, y la recién, la naciente zona económica especial de Lázaro Cárdenas, allá en el estado de Michoacán, en México. Sí, me interesa mucho lo que usted acabe de mencionar sobre esa zona económica especial, porque, que yo sepa, Lázaro Cárdenas es una de las cuatro creadas por México en el sur del país. Entonces, ¿cuánto creó esa zona económica especial? ¿Y con qué objetivo? ¿Cómo funciona? Eso apenas en noviembre fue declarada zona económica especial, ya se decretó la ley de zonas económicas especiales, y fue precisamente en Lázaro Cárdenas, noviembre del año 2015, estamos apenas a unos meses, ni siquiera un año, de haber sido declarada zona económica especial. Yo creo que el hecho de que hayamos sido declarada zona económica especial, es precisamente por lo que ya mencionaba, esa gran posibilidad de hacer crecer el comercio, tanto la importación como la exportación, a través de Lázaro Cárdenas, y crear un corredor entre Lázaro Cárdenas, y lo que es todo Norteamérica, Centroamérica, porque estamos en un lugar especial. Y quiero utilizar un concepto, no sé si se vaya a escuchar mal, estamos en un lugar privilegiado para poder nosotros comercializar con Asia, pero esto ya a corto plazo, porque hoy ya contamos con esas características, el puerto creciente y una ciudad con la gran posibilidad de poder crecer. Hoy día su servidor acaba de entregar un plan de desarrollo y movilidad urbana, donde tenemos bien claro hacia dónde queremos mandar la zona urbana, hacia dónde queremos nosotros crecer industrialmente, para poder tener una fusión y poder convivir de esa manera. No hacer de Lázaro Cárdenas una situación donde la industria y el desarrollo de viviendas sea la misma cosa, sino ir creciendo de una manera ordenada, organizada, donde se pueda coexistir, donde se pueda vivir la parte industrial, la parte urbana, la parte de movilidad urbana, pero también el puerto, que el puerto es esa parte que yo creo que en todos los puertos del mundo sucede, se desarrolla el puerto y nos quedamos un poquito a la saga con el desarrollo urbano, con la situación de movilidad urbana. Sí, porque en China las zonas económicas especiales han desprendido un papel muy importante en la historia para la aplicación de la reforma y la abertura. Su función era aplicar anteriormente las políticas nuevas para ver si funciona bien y luego aplicarlo en todo el país. Entonces, ¿cree usted que existen unas experiencias que se pueden aprender mutuamente entre los dos países? Claro, claro. Insisto, nosotros hemos investigado, en el caso de ustedes, que tienen zonas económicas especiales exitosas, pero lo importante es cómo las han ido desarrollando. Y me llama mucho la atención, Shenzhen, me llama mucho la atención porque nos metimos a investigar al respecto. ¿Cómo fue transformándose de una aldea de pescadores muy pequeña a lo que hoy día es, después de 35 o casi 40 años? Es exactamente lo que nosotros queremos replicar en Lázaro Cárdenas. Pero obviamente, las experiencias de otras zonas económicas para poder nosotros, digo, si me lo permites, para no cometer ninguno de los errores que se han cometido en el desarrollo de otras zonas económicas especiales. Lázaro Cárdenas no es una aldea de pescadores, claro que no, pero es una ciudad pequeña, una ciudad con poco más de 200 mil habitantes, pero es una ciudad en vías de desarrollo que tenemos nosotros que pensar, pero tenemos que nutrirnos para poder, en ese pensamiento, ir haciendo que crezca la ciudad, ir haciendo que en la ciudad no haya problemas con los servicios básicos, pero también a la par, llevarnos el crecimiento industrial, el crecimiento de un puerto donde se puede importar y exportar a gran escala. Esa es la fusión, ese es el trabajo que a nosotros hoy nos ocupa, de hacer esa fusión para, obviamente, lo que se dice dentro de la movilidad urbana en la era moderna, ¿no?, para lograr la felicidad entre la gente que vive en esa parte y buscar, buscar con el desarrollo de la zona económica especial, lograr en el mundo y especialmente con China, porque China tiene mucho, mucho turismo hacia América, especialmente hacia México, buscar hacer un corredor industrial turístico, turístico industrial, porque el empresario chino que quiere invertir en Lázaro Cárdenas, el empresario chino que quiera exportar por Lázaro Cárdenas, o sea, mandar de aquí para allá, puede hacer un trabajo de turismo, pero también a la vez tener una actividad industrial. Esa es la parte que a nosotros nos interesa para lograr el desarrollo de Lázaro Cárdenas. Sí, anteriormente usted mencionó que Lázaro Cárdenas quiere aprender algunas experiencias de China en su reforma, por ejemplo, la experiencia de Shenzhen. Entonces, a veces la reforma siempre está acompañada con riesgos. ¿Qué tipo de cambio o reforma prefiere? ¿Más estable o más rápido, pero con un poco de riesgo? Sí, yo creo que los riesgos, si digo con todo respeto, no se darían en cuanto a la rapidez que se dé el avance o en cuanto a la lentitud con la que se den los cambios. Los riesgos van supeditados al cómo se van haciendo las cosas. Precisamente por eso nosotros queremos nutrirnos, queremos tener las experiencias. Yo soy de los que dicen que hay tres tipos de historia. Y si no la aprendemos, entonces vamos a seguir errando. Historia pasada, historia presente, historia futura. La historia pasada nosotros debemos de traerla a nuestro presente, desmarañarla, analizarla y proyectarnos hacia el futuro. Es decir, voltear haciendo una retrospectiva, analizando una retrospectiva histórica para no cometer errores. Esa es la parte fundamental en la que nosotros queremos incidir y aprender de otras zonas económicas especiales, nutrirnos para poder tener un desarrollo, digo, rápido, rápido, pero no correr riesgos. Rápido y organizado. Rápido, pero con una visión a corto, a mediano y a largo plazo. Creo que eso se puede hacer y nosotros en Lázaro Cárdenas podemos y tenemos la gran posibilidad de desarrollarnos, de tener una zona económica especial exitosa, no solamente en América, no solamente en México, sino en el mundo, pero precisamente considerando todas las experiencias que se han tenido en otras zonas económicas especiales. Sabemos que se han declarado más de 3.500 zonas especiales en el mundo, pero también sabemos que muchas no han tenido el éxito que se requiere, pero además otras que han tenido el éxito han tenido o han sufrido esos riesgos de los cuales ahorita estamos haciendo mención. Queremos que China esté invirtiendo en Lázaro Cárdenas, que China esté proyectándose también en Lázaro Cárdenas para la comercialización, incluso para el desarrollo, pero con todas las situaciones que esto conlleva, es decir, todos los análisis para no cometer ningún error. ¿Y le parece que existe más competitividad o complementariedad entre China y México en cuanto al comercio? Aquí hay algo muy interesante. Yo creo que tanto China como México tenemos culturas que en algunos de los momentos de la historia se pueden unir. Es decir, hemos tenido experiencias similares en el devenir de nuestra historia y pienso que podemos ir complementándonos en esa parte, irnos acoplando de tal suerte que de ahí pudieran salir cosas tan importantes y tan positivas como esa cooperación de la cual estábamos hablando ahorita. Florida está situada en el suroeste del departamento homónimo en Uruguay. Dista unos 100 kilómetros de Montevideo, la capital. Aunque no muy extensa, su historia se remonta a 1809. La industria lechera, la ganadería y la agricultura son altamente competitivas. Florida y la provincia china de Gansu establecieron un convenio de hermandad en 2006. Y en el marco de la quinta conferencia internacional de ciudades hermanas de China, que se celebró este mes en Chongqing, firmó la carta de intención para el establecimiento de la relación de ciudades hermanas con Shenyang, capital de la provincia nororiental china de Liaoning. Señora secretaria general, es un gran placer invitarle a nuestro programa de diálogo. Sabemos que su departamento tiene un hermanamiento con la provincia de Gansu, que eso ya data hace más de 10 años. Entonces, cuéntanos un poco sobre esa relación. ¿Cuáles han sido los principales logros? Como usted decía, nuestra provincia ya está hermanada con la provincia de Gansu desde hace 10 años, lo que nos ha permitido tener un fuerte intercambio, sobre todo en materia educativa y de becas estudiantiles, que jóvenes provenientes de estudiantes de nuestra provincia han intercambiado y han estado estudiando en Gansu por periodos desde uno y hasta tres meses. Y nosotros estamos también recibiendo estudiantes de Gansu en nuestra provincia. Se está en estos momentos coordinando también un estrechamiento con lo que es la universidad técnica universitaria de nuestra provincia y de nuestro país para recibir estudiantes de Gansu. y ha sido muy productivo por cuanto los chicos se han preparado y han aprendido el idioma, la tradición, la historia, lo cual nos parece a nosotros muy importante. Sí, imagino que para establecer un hermanamiento entre dos ciudades o entre dos regiones, esa complementariedad debe ser un factor muy importante. Entonces, ¿en qué consiste esta complementariedad entre el departamento de Florida y Gansu? Bueno, Florida es un departamento que se encuentra en el centro de nuestro país, de la República Oriental del Uruguay. Es un departamento pequeño, pero donde nació, se declaró la independencia de nuestro país y tiene, el fuerte nuestro es la producción, digamos, en cuanto a agricultura, ganadería y entendemos que podemos complementarnos muy bien con lo que también desde aquí se nos puede aportar a nosotros en cuanto a tecnología, en cuanto a industria, inversión. Sin perjuicio del intercambio cultural, educativo, en materia de deporte, social, el conocimiento de lo que son las tradiciones y la cultura de ambas ciudades, enriquece y es fundamental para el desarrollo de ambas provincias. Por lo cual, estamos muy esperanzados de que sea fructífero este comienzo de entrelazamiento de dos provincias, con sus identidades locales y demás, para la promoción y el desarrollo de la gente nuestra. Sí, la provincia de Gansu es una parada muy importante de la iniciativa de la franja y la ruta planteada por China. Y cuando el presidente de Uruguay visitó a China, también expresó que Uruguay tiene mucho interés de participar a esa iniciativa. Entonces, ¿para ustedes tiene algunos planes o proyectos de participar a esta iniciativa, aprovechando su provincia o hermanamiento con Gansu? Sí, por supuesto que sí. Estamos a la expectativa de recibir esa delegación también en reciprocidad a la visita tanto del presidente como del intendente en su momento. Y bueno, el diálogo está abierto y nuestra actitud como departamento, como provincia, también a los efectos de lo que podamos complementar con la provincia de Gansu. ¿Podrías presentarnos un poco sobre su provincia, su departamento? Bueno, los aspectos más relevantes, que es un departamento netamente productor, digamos, de leche, los lácteos, tiene una producción de 2 millones de litros por día, lo cual es muy importante. Hay 600 industrias tamberas en nuestro departamento que abastecen no solamente nuestro país, sino que también en un 50% se destina a la exportación. Por lo cual eso es muy importante y de repente puede ser de mucho interés también para China. Sin perjuicio de ello también la producción a nivel de ganado, de ovino y de carne vacuna es muy importante. Producción de granos, lo que es la soja, el arroz, la cebada, los olivos ahora es también una producción incipiente, pero que con gran importancia es radicada en mi departamento, mi provincia. Eso en cuanto a la producción. En cuanto a la producción, bueno, nuestra provincia está muy enraizada con el nacimiento de nuestra nación, con nuestra historia. Y tiene mucha importancia lo religioso también respecto de la cultura. Usted ha mencionado que ahí en su departamento se producen muchos productos de, por ejemplo, leche, carne vacuna, pero ahora en China, el mercado chino, todavía no hay muchos productos de Uruguay. Entonces, ¿ustedes tienen algunos planes o algunos proyectos con China para aumentar esa exportación de esos productos a nuestro país? Bueno, eso es importante la pregunta. Sin perjuicio de la visita de nuestro presidente que vino y que vino con una delegación importante de ministros y demás para acentuar eso, está en agenda la firma de un tratado de libre comercio con China. Y eso es muy importante para todo el país, por supuesto que para mi provincia también. Y estamos trabajando arduamente, tanto la embajada uruguaya aquí en China, como el embajador chino en nuestro territorio, para concretar ese acuerdo, ese TLC, que va a redundar en beneficios para ambos países. Sin perjuicio de eso, quizás a nivel nacional, nuestras visitas como provincia y en tratar de profundizar los hermanamientos también locales, con gobiernos locales de aquí de China, pretenden también que más allá del acuerdo marco y de los hermanamientos, profundicemos y generemos esa asociación estratégica que se está trabajando a nivel nacional para lograr, más allá del intercambio cultural y educativo y deportivo, también ese intercambio comercial que va a ser tan productivo para ambas comunidades. Claro. Y además del comercio, en cuanto a la inversión, ¿cuáles son los sectores o terrenos que esperan atraer inversiones de China, de las comunidades de China? Y bueno, sobre todo la industria manufacturera, en cuanto a tecnología, máquinas, creo que es donde China está en avanzada, y que nosotros podemos complementar muy bien, nosotros vendiendo productos alimenticios y que China nos provea de inversiones, de repente industria manufacturera, tecnología, conocimiento, creo que por ahí va la complementaridad. Cumaná es una ciudad del oriente venezolano, capital y sede de los poderes públicos del Estado Sucre. Está ubicada en la entrada del Golfo de Cariaco, junto a la desembocadura del río Manzanares. Tiene una superficie de 598 kilómetros cuadrados. Cumaná es una de las ciudades más antiguas del continente americano, y en la actualidad es uno de los destinos turísticos más populares de este país latinoamericano, debido a la belleza de sus playas. Bueno, señor alcalde, es un gran placer invitarle a nuestro programa. Entonces, sabemos que esta vez usted viene para participar a ese primer foro de cooperación entre gobiernos locales, entre China, América Latina y el Calibe. ¿Cómo ve usted esta transforma? ¿Qué significado tiene la celebración de este foro? Es una oportunidad bien importante, es una oportunidad de acercamiento, que comenzó hace varios años entre América Latina y China, que se fortalece con la conformación de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y que nos permite ahora ir a un nivel más específico de la cooperación, que es el de gobiernos locales, la relación entre ciudades. Venimos de hacer, hace poco, de haber realizado y participado en la cumbre Hábitat 3 en Ecuador, y muchos de los temas de la agenda de este foro están vinculados con esa discusión, y también venimos de un esfuerzo de fortalecimiento de la cooperación sur-sur. Venezuela preside hoy el movimiento de países no alineados, y para nosotros esta actividad es de gran importancia. Efectivamente. Bueno, ¿qué logro se espera lograr a través de este viaje a China y la participación a este foro? Primero, esperamos poder fortalecer las experiencias de cooperación entre, en el caso nuestro, en gobiernos locales de Venezuela y de China, la posibilidad de establecer acuerdos de cooperación y hermanamiento, al menos abrir la ruta de trabajo, abrir el espacio de cooperación, para encontrar posibilidades de intercambio específicos a nivel de gobiernos locales, en los ámbitos económico, político, social, cultural, para el fortalecimiento de las relaciones de amistad. El comandante Chávez comenzó hace ya 17 años, una vía de cooperación muy especial con China, y nosotros queremos seguir fortaleciendo ese esfuerzo. Bueno, entonces cuéntanos un poco sobre Cumaná. Además de llamarla la ciudad primogénita del continente americano, Cumaná se fundó en 1515, viene a celebrar 500 años de su fundación, tiene elementos históricos importantes, desde el punto de vista de su centro histórico, y ahí se presentó una propuesta de recuperación y un plan especial de dirección de todo ese espacio, del centro histórico de la ciudad de Cumaná, que se vincula con elementos turísticos, además tiene turismo de playa, tiene condiciones para el desarrollo industrial y pesquero, tiene condiciones para el desarrollo de infraestructuras turísticas. Usted acaba de mencionar que uno de los objetivos de este viaje es encontrar algunas ciudades de China para que finalmente puedan establecer un hermanamiento. Entonces, ¿de qué forma cree que este hermanamiento pueda fortalecer las cooperaciones entre dos ciudades? Los acuerdos de hermanamiento, con el apoyo de las cancillerías y del gobierno nacional, permiten abrir canales directos de comunicación, de intercambio académico, de intercambio cultural o deportivo, de exploración de las particularidades o de las características de cada ciudad. Cumaná tiene potencial turístico, pesquero, industrial, comercial, hay una comunidad china con presencia en la ciudad de Cumaná, la ciudad que en la cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, se escogió para aplicar una metodología llamada Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles y ahí surge una propuesta base de trabajo para la discusión. Sí. Además del comercio, ¿en qué otros terrenos también esperan fortalecer cooperación con algunas regiones o ciudades de China? Generalmente en el ámbito cultural, educativo, el intercambio académico, deportivo, son áreas de relación entre los pueblos que son bien importantes. O sea, más allá de la inversión o de la generación de empleo o de la actividad económica específica, sin una cercanía, sin una relación entre las comunidades, entre los pueblos, esa cooperación tiene debilidades. Nosotros esperamos, por ejemplo, hay un proyecto que viene rodando hace algunos años que tiene que ver con la creación en Venezuela de una sede del Instituto Confucio, de espacios de intercambio. Ya hay experiencias de estudiantes universitarios o de profesionales que vienen a China a realización de cursos y en espacios de cooperación entre CELAC y China se han abierto esas posibilidades de intercambio. Usted también ha dicho que existe una debilidad en este aspecto de cooperación cultural, académica y todo. ¿Cómo se puede profundizar y cuáles son los obstáculos? Mira, se puede profundizar a través de ese esquema específico de planeamiento. Ahora hay una cooperación en el ámbito de lo nacional y ya China permanentemente, no solamente para Venezuela, para América Latina, hace esfuerzos de intercambio y de cooperación. Igual Venezuela ha venido creando una fuerte relación con China basada en el ámbito financiero, energético, en el ámbito industrial, de construcción de infraestructuras, de intercambio de bienes y de servicios. Entonces, la idea es llevar esa visión general del país a la especificidad o al nivel de lo local. Eso permite fortalecer ese intercambio. La comunidad china, que ya tiene presencia en ciudades como la nuestra, que tiene interés de inversión, de intercambio, poder servir también de promotor de esos esfuerzos de cooperación. Claro. Además de encontrar cooperación, yo creo que esta vez muchos alcaldes o coordinadores locales también han traído algunas experiencias o reflexiones sobre el desarrollo de la ciudad o de las provincias. ¿Qué es lo que nos ha traído? Mira, nosotros en ese ámbito, como te comentaba al principio, con la cumbre de hábitat 3 y la propuesta de la nueva agenda urbana, desde el año 2014 comenzamos a trabajar con la iniciativa del BIT de ciudades emergentes y sostenibles. Entonces, hay una metodología de trabajo para caracterizar la ciudad, para evaluar su perfil, para definir sus fortalezas y debilidades, que nos permita hacer la ciudad, lo que llamaba el comandante Chávez, el derecho a... parte del derecho humano a la ciudad. O sea, la ciudadanía tiene que ver con ese derecho a vivir en un espacio sostenible, responsable ambientalmente, vinculado a la generación de bienestar para quienes viven en el espacio urbano, urbano y no urbano. Pero especialmente en el ámbito urbano, estas posibilidades de trabajo en ciudades relativamente emergentes, como se dice en el concepto de la metodología, que te permiten construir relaciones sociales en el ámbito nuestro, más abajo del ámbito de la ciudad, en el nivel parroquial, en el nivel de la comuna. Son formas de construcción local, de mecanismos de coexistencia, de relación y de desarrollo bien importantes para generarle y conectar a la población.